2, 1, tiempo La base revienta y yo tengo que matarte Te pones enfrente pa' aniquilarte De mi espacio si te da alto y tienes que moverte Me pongo lentes para no verte Para no verte, claro, y eso no es del papel Para no verte, claro, te puedo desaparecer Así que tu rap ha sido utopía J, hoy día jodidamente jalo tu jerarquía Hoy día jalas mi jerarquía Lo mío no es utopía, lo mío es rap al día Tú jala lo que quieras, jala las lágrimas mías Yo jalo también puras cosas, frosas poesía Te puedo, claro, en este minuto desaparecer Lo tuyo no es al día, quedó periódico de ayer Así que cuando tú no vengo a constituir Sobre esta base claramente yo te voy a destruir Como te lo explico en la improvisación En el periódico salió Héctor Lavogue y Nicolón Sí, son respuestas de los salseros Pero esto se trata de hip hop de raperos Claro, en esto, claro, viene con el mensaje incierto Uso ese periódico para atacar tu cuerpo muerto Así que normal, primo, vengo, ya fluyo Voy haciendo rap, mi mente en esto lo construyo Pero hay alguien que de arriba me bendice Estoy con el periódico, puta, qué chucha hice Viendo cómo salgo que represente al Perú Haciendo muchas cosas que hasta ahora nos haces tú Claro, claro, voy haciendo en esto que lo parto Eso de la Red Bull es populismo ya barato Así que normal, primo, vengo a representar La caja y la bombo en esto te voy a matar Hey, canalla, ¿sabes por qué tú no tienes agalla? Dices que la Red Bull es populismo y mira tus batallas No creo que hayas la manera de matar Si tu cuerpo está allá cuando Jota va a improvisar Así que yo voy matando a este tipo Y habla, claro, este estereotipo Así que normal, primo, vengo y no es tan malo Después con raperos populares como el puto de enano Como el puto de enano Si tú cuando lo viste pidiste foto a mi mano Dime, hermano, ¿está por qué lo saludaste? Eres un desastre, conmigo ya fracasaste ¿Tú piensas que te sirve toda esa fama? Contra mí, claro, no puedes contra ese drama Así que normal, primo, esto que me emana ¿Quieres ganarme Jota? Por favor, inténtalo mañana Para arriba batería Para arriba batería ¡Ánimo la gente! Para arriba batería ¡Tres, dos, uno! Voy a hacer el rap en este tema de calidad No pudo con la guerra y es de la universidad Así que normal, primo, vengo y esto te peca No pudes tú con la temática, eras en Epa ¿Qué das en Epa? Yo solo traje buenas rimas, pura cepa En la batalla de la paz yo dije al ras Porque represento one to microphone, checa Checa, claro, y eso no lo puedo ver Para que veas cómo te puedo desaparecer Mi estilo, claro, va sobre un instrumental Tú eres de la universidad y mi lenguaje es universal Yo soy de la universidad Ahí tú irás a parar después de acabar de estudiar la secundaria Pero no tendrás las rimas legendarias Ni la manera para rapear como este rapper que es extraordinaria ¿Es extraordinaria? Puta, esta princesa Voy haciendo rap esto así que ya pesa Así que normal, primo, te parto sobre ese beat Yo voy matando claro, ya llegó todo tu king No sé qué dices, te expresa Que yo soy una princesa Pero traje una sorpresa Ven, besa esta cabeza Y me desale ilesa de lo que tú dices No es que hagas que yo improvise Porque ya no progresas Voy haciendo rap así que lo destrozo Piensa que me gana con conceptos que suenan morbosos Así que normal, primo, no te afiles No ganas con el gordo porque no estamos en Chile No estamos en Chile pero es un clásico Es morbo porque al gordo le encanta lo más sádico Te voy a dar con lático Otra perra que en mi guerra se queda dentro de mi lático Dentro de tu ático Y eso que suena patético Pero tú bienvenido, claro, a este tétrico Así que normal, primo, viene con actitud No te des bien, nunca va a poder vencer a Big Pong Tú no eres Big Pong Eres de los que eran emos y eran más pong Pero de contra ser pelo oye Pokémon Yo soy VIP, dime quién eres campeón ¿Quién eres campeón? Esto viene a diario Voy haciendo rap, mato como un mercenario Así que normal, primo, para que ya tú no te rayes Yo soy uno más de los que está saliendo en la calle Yo también salí de la calle En Razuela cuando habían cinco no apegaba a nadie Un parlante, mucha gente, pocos aires También me encuentras en la calle